las fotos las fotos las fotos son asistentes y las fotos y esto te lo vas a meter por aquí por aquí no se ve arrugado la camisa metela un poco y te saco se ve bien la camisa la corbata ahí está de completo no hay otra oportunidad entre todas estas